Por medio de un calentamiento profundo, ¿verdad? Por medio de un calentamiento profundo, se va activando. ¿Y eso que le está colocando a ella ahorita, qué es? Ok, un momentico, ¿sí? Por medio de ese calentamiento profundo, porque mientras que la máquina se está prendiendo, ella tiene una onda que se está preparando para activarla en el tejido, ¿ok? Cuando al paciente se le coloca, ya se le coloca inmediatamente un gel, que en el caso de ella es un gel antimancha, porque estamos haciendo un tratamiento para mancha, para melasma, que anteriormente, este es un tratamiento posterior de un plasma rico en plaquete y plasma gel. Entonces, realizar este tipo, ¿qué hace? La radiofrecuencia está activando por medio de esas ondas electromagnéticas, está activando con el calentamiento profundo todos esos tejidos que están muertos, lo está activando para que mueran inmediatamente las pieles, las células, que no son, que son a base de melanina y que rejuvenezcan nuevamente células vivas, nuevas. Según investigaciones, es uno de los tratamientos más novedosos que se usa en el campo de la medicina estética, tanto en Venezuela como a nivel mundial, radica en la aplicación de radiaciones electromagnéticas para acceder a las capas más profundas de la piel, ya sea en el rostro o en el cuerpo, con el fin de provocar una gran movilización molecular y energética en el tejido. Son para rejuvenecer la piel y combatir la celulitis y la flacidez, tanto facial como corporal. Además, es ideal en tratamientos posoperatorios de rejuvenecimiento facial, así como en los de lipoescultura y dermolipectomía. Son para rejuvenecer la piel y combatir la piel y combatir la piel.